Ustedes ven esto, este es el cheque, el primer cheque americano Y con él voy a hacer algo que siempre quise soñar Llenar esos carritos que están dentro Es que no sé ni por dónde empezar Se siente pero genial Y cojo otro ¿Ves? Qué sonido ese ¿Sabes esto? La primera vez que yo comí esto, si no más recuerdo, fue en un hotel Y decía, ¿dónde sacarán eso? ¿Cómo lo hacen? Y cuando lo ves aquí Dices, wow, miren dónde sale De un mercado Miren bien, lo que ustedes compran en los mercados de aquí Esto es un sueño Comerlo en Cuba Es un sueño Y aquí lo tienes Me comería hasta la lata A pagar el cheque ahora No se suele donar comida Que si de tu sueldo donar comida A personas que lo necesitan Y es difícil dar tu comida a otra persona Porque tú no tienes Y aquí lo puedes hacer Es algo lindo, papi Y así lo puso Abajo Y aquí lo tienes Y aquí lo tienes Y aquí lo tienes